En vivo, junto a Carlos Prín, Ministerio Público, la Fiscalía, donde, según la información que manejamos, Carlos, si usted lo corrobora, aún continúa el Teniente Coronel Raúl Cabezas, ¿no es cierto? Buenas noches. Buenas noches, Préverich. Así es, nos encontramos nosotros en la Fiscalía Departamental, donde la jornada de hoy, al promediar las 10.30 de la mañana, el Teniente Coronel Raúl Cabezas fue trasladado hacia este lugar justamente para que brinde su declaración. Ya en horas de la tarde nos manifestaron justamente que él se abstuvo a declarar y estamos nosotros a la espera de lo que va a ser el traslado del mismo. Nos manifestaban también justamente desde la Fiscalía hacia la FELCC. Entonces, estamos pendientes, por supuesto, estamos nosotros al tanto de lo que va a ser el traslado de él justamente al abstenerse a declarar en estas investigaciones. Su abogado aún continúa justamente en dependencia de la Fiscalía. Entonces, estamos a la espera, por supuesto, de un informe oficial referente de lo que va a ser toda la estancia que tuvo él aquí. Justamente, y por qué se abstuvo a declarar, ¿no? Bien, Carlos, bueno, también estamos ahí atentos a lo que suceda en la Fiscalía.